La Unidad de Transparencia de la Dirección Departamental de Educación en lo que va del año inició seis procesos por presuntos delitos de agresión física de docentes contra alumnos dentro de la educación regular, así explicó su responsable, doctora Mónica Ábalos. En el caso de la Unidad de Transparencia hemos estado acompañando todo este trabajo de lucha contra la violencia dentro del sistema educativo a raíz de la política nacional que se ha instaurado para luchar en contra de la misma. En función a ello, actualmente yo tengo tres casos que me han derribado diferentes actores. En función a eso se está haciendo la valoración para ver si existen los elementos necesarios o indicios necesarios para posibles responsabilidades de servidores públicos que no hayan cumplido con su responsabilidad de activar los protocolos o de poner en práctica los lineamientos de convivencia. Entonces se está haciendo esa valoración. Actualmente tres de estos procesos se encuentran en el área jurídica para procesar a los presuntos autores por violencia física. En función a ello, ahorita nosotros tenemos tres que se está valorando, estamos dentro del plazo y se va, si corresponde, se lo remitirá a un tribunal disciplinario y si no, se lo rechaza la denunción. Mientras que otros tres procesos se encuentran en la fase de investigación. Esta vez en el nivel superior dio cuenta la abogada, que en todos estos casos actuó de oficio ante el incumplimiento de deberes de los directores distritales de educación y de otros niveles superiores. En el primer caso es agresión a posible, agresión de una maestra hacia los niños. Los tres casos son relacionados, que son agresión de maestras hacia menores de edad, niños de primaria. Ábalos explicó que estos casos que se investigan son a pedido de los padres de las presuntas víctimas, ya que algunos casos no son atendidos de manera directa por las autoridades de educación. Sí, dentro del sistema superior se ha remitido un proceso en sí, el primer proceso se le ha dado ya, al haber sido remitido al tribunal disciplinario, ha sido ya sancionado y también ya cumplido con su sanción. El otro proceso que se ha remitido también al sistema superior está en proceso de prueba, entonces todavía no se tiene ninguna resolución sancionatoria o que le deslinde de cualquier tipo de responsabilidad, entonces estamos todavía dentro del proceso y de aquí a unos días se va a saber si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. En el caso de educación superior, en total durante esta gestión serían dos. Y en el caso de educación regular, estamos con tres procesos que ya se habrían remitido y también ya se habrían dado las sanciones respectivas.